Las cosas claras para La Paz Seis líneas de transporte público ya mejoraron su servicio nocturno y están habilitadas para pagar sus impuestos con el descuento del 50% y nueve continúan observadas, principalmente por no cubrir la demanda. Han mejorado algunas con mayor lentitud que otras, lamentablemente, por tanto, se les ha hecho la recomendación para que puedan realizar este trabajo con mucha más efectividad en menor tiempo para que la población no sienta la ausencia del servicio de transporte en el horario nocturno. Tras la denuncia de vecinos respecto a un perro pitbull encerrado, la Alcaldía, en coordinación con la Policía, dejó la tercera notificación para que los dueños presenten autorización de crianza de esta mascota. Recordando el primer año de funcionamiento del albergue de la calle Chuquisaca, las mujeres acogidas lanzaron un pronunciamiento en rechazo al feminicidio y todo tipo de violencia y critican la impunidad en los sistemas de justicia. Las cosas claras para la paz.